Estamos aquí, en Armiñón, visitando las parcelas tratadas con nuestro nuevo fungicida Preaxor Pack, que es la evolución de nuestro producto líder en fungicidas de cereal Lobicomet. Hemos visto que entre la primera y la segunda aplicación con Lobicomet han empezado a aparecer en las hojas superiores alguna púrsula y algún síntoma de enfermedad, mientras que en las parcelas tratadas con semium, esta hoja bandera y la hoja bandera menos uno, se ha mantenido limpia durante más tiempo. El Preaxor Pack realmente es una evolución porque combina dos grandes materias activas, el BAS-700, que es Fluxapirosat, con el F500, que es Piraclostrobin, lo que le aporta al cultivo realmente una cosecha mucho más potente y un efecto verde que es muy evidente en campo, que es lo que vamos a ver hoy. Hemos visto como las parcelas que están sin tratar o con productos estándares del mercado tienen muchos más síntomas de enfermedad que las parcelas que han sido tratadas con Preaxor. Podemos ver como la planta está más vigorosa, mucho más verde y las hojas tienen menos síntomas de roya ni sectoria. Vuelvo a recargar el alto control que tenemos con la materia activa de semium. Tenemos la seguridad que va a funcionar muy bien aquí, como ya estamos viendo hoy en el campo. Es un gran producto, es un producto que ya está lanzado en Europa, en muchos países y realmente estamos muy contentos de que podáis disfrutar ya de este producto la próxima campaña. VASF. 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 VASF.